Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 mismo y para también no vuelvan a caer presos pero hay un problemita policial ciudadano en estos momentos a mi criterio recuerde lo que pasó recientemente con una condena a un policía que en verdad se pasó y mató a esa persona, pero hay muchos policías que ahora no quieren verse en ciertos espejos de otros condados otras ciudades que han pasado y tienen como ese temor de hacer su trabajo entonces yo entiendo que deberíamos volver a darle la confianza a la policía de hacer su trabajo si pues ahora en el consejo municipal pasaron una ley, yo soy concejal y estuve ahí, pero yo estuve contra este proyecto ley que ahora se le puede poner una demanda civil a los policías miren, los policías empiezan a ganar el primer salario de 45 mil dólares pero ahora le pueden poner una demanda de 25 mil dólares hace lo que se va en un año sí, porque escoger el riesgo de su casa de su carro de su familia con sus hijos y dicen bueno porque escogerle riesgo si no tenemos el apoyo y por eso tenemos que dar estas leyes para atrás y admitir que esas leyes no están ayudando a nuestro pueblo porque al final del día mira, lo que me estoy preocupado es este verano este verano va a ser candela si no vemos estos cambios que son necesarios para que la policía haga el trabajo que tiene que hacer segundo que hay gente que están empujando para cortar el presupuesto del departamento de policía yo estoy contra eso y eso no debe ser el alcalde quiere cortar ya 100 millones de dólares yo no sé qué están pensando ellos en esto porque el crimen sigue subiendo no está bajando exacto entonces la policía tiene temor de hacer su propio trabajo no lo quiere hacer para evitar que tenga complicaciones entonces eso trae como resultado lo que estamos viendo la delincuencia bueno antes de ayer otro joven murió en un tiroteo aquí en el bron entonces cada día estamos viendo que está volviendo a los 80 90 el bron que como usted dijo de 14 al 20 estaba controlado entonces se nos puede salir de la situación otra vez el bron y por eso tú sabes yo siempre apoyo al departamento de policía por eso el sindicato las uniones de detectives de los agentes de policía me están apoyando a mí porque ellos saben que yo tengo yo les doy ese respaldo y mire la mayoría de los policías ahora son latinos y afroamericanos son personas de color pues tenemos que si tenemos algunos casos yo fui al funerario de George Floyd yo fui uno de los únicos tres invitados de Nueva York allá pero a la misma vez no podemos juzgar todos los policías por un acción por un caso ¿verdad? es el caso por caso bueno tienes razón vámonos primero a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de la ciudad en sentido general transportación educación y muchas cosas que aquí en Elbron tenemos pendiente que quisiéramos hablar con usted pausamos y regresamos en breve el crecimiento de las ventas online es imparable de hecho solamente el año pasado el volumen de ventas generado por el comercio electrónico ascendió a 3.55 billones de dólares estas cifras demuestran que cada vez más gente compra por internet sin embargo es posible que te resulte complicado crear una tienda online desde cero en este caso tienes una alternativa mucho más accesible el dropshipping es una forma de comercio electrónico en la que no hay que asumir los riesgos propios de los comerciantes convencionales por eso el dropshipping se presenta como una forma de negocio muy ventajoso ya que los dropshippers no tienen que soportar ni los gastos de almacenamiento ni tampoco se descapitalizan adelantando más dinero de la cuenta si eres dueño de casa o tienes un negocio esta noticia es para ti sabías que tus tres mejores aliados a la hora de instalar paneles solares son primero el gobierno federal segundo el estado de nueva york y tercero la ciudad de nueva york ellos se otorgan un incentivo económico de más de un 60% al instalar paneles solares ayudándote a conseguir la independencia energética que reducirá tu recibo de energía hasta un 90% y además en latinosolar recibes la instalación totalmente gratis llámanos hoy para aclarar todas tus dudas sobre paneles solares y recibe una propuesta gratuita llámanos a 718-414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica llama a 718-414-2808 de latinosolar en rd cargo express estamos comprometidos con usted y su familia de que la mercancía llegue en el tiempo indicado a la hora indicada a su punto final rd cargo express la forma más rápida y confiable para hacer sus envíos a república dominicana aprovecha nuestras ofertas tres cajas por 180 dólares rd cargo express información 718-569-2746 la pandemia nos dio un duro golpe aún así salimos adelante con el regreso a la cotidianidad recordemos que aprendimos a vivir sin prisa a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa porque no sabemos si habrá un mañana o un después aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas ahora que las amenazas del COVID se disipan el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia presentamos el Cool Turtle el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro el diseño ergonómico suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara lo que te permite respirar y hablar cómodamente llama ya y obtén no uno ni dos sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis sin cargos absolutamente gratis además puedes obtener un paquete de diez máscaras faciales de cuatro capas solo paga un cargo por separado esta oferta no está disponible en Amazon obtén el verdadero Cool Turtle ya llámalo 800-921-3420 así que llámalo 800-921-3420 ya gracias por continuar con nosotros una tarde de hoy en este conversatorio porque no es una entrevista un conversatorio que tengo con el amigo Fernando Cabrera Don Fernando antes de pasar a lo que le había dicho de educación y transportación en actualmente ya el que usted de ganar va a sustituir no va a seguir pero tiene un un programa ya hecho una obra de de actividades ya hecha que usted continuaría de lo que ha hecho hasta ahora específicamente el señor Rubén Díaz Jr que usted continuaría de lo que él hasta ahora ha hecho en su plan en en el front bueno muchas gracias por esa pregunta y le quiero dar una gracia públicamente al presidente del condado Rubén Díaz Jr es un labor muy bueno él ha puesto apartamentos de bajo costo uno de los proyectos que yo quiero seguir que no se ha terminado es el que está en Orchard Beach la playa de Orchard se necesita más construcción renovación que va a costar millones y millones él hizo la primera parte pero falta mucho queremos tener un lugar central aquí en el Bronx donde las familias pueden ir y gozarse y tener un buen día y tener opciones alternativas y no tener que salir del condado para buscar una una experiencia linda para la familia también queremos resonar en una parte del Bronx donde vamos a atraer más apartamentos de bajo costo como yo hice aquí en Jerome Avenue y ahí mismito nosotros pudimos hacer ahora mismo están levantando apartamentos de bajo costo por cambiar la el nivel de permiso para construir ahí y esas son las cosas que es necesaria y que para que el Bronx siga creciendo y tengo también proyectos nuevos que yo quiero traer para el Bronx que no va a ayudar mucho cada quien trae su librito pero hay cosas que como decíamos la continuidad de lo que uno encuentra a veces es bueno y es bueno y le da mucho valor a usted y se ve muy bien de usted continuar decir que va a continuar esas cosas que ya están hechas pero usted trae su librito también que cada quien trae su proyecto y es algo interesante don Fernando hablábamos de seguridad pero una cosa va con la otra la seguridad en los trenes es algo que está ahora mismo de etapa caída también el flujo de los aunque ya estamos 24 horas el flujo de los trenes no es el mismo de antes eso implica de que más personas tienen que durar en la parada y se llenan más las paradas con el distanciamiento social y segundo la delincuencia está mayor mayor más porque tú tienes que durar más tiempo en la parada en los buses no también tenemos la misma frecuencia de antes aquí en el bronx y tiene mucha razón y ese es el distrito aquí en el bronx que hemos visto que el MTA no ha fallado no nos están dando los buses que los buses que pasan por aquí vemos que los buses están llenos y si ellos quieren prevenir todavía aunque muchos de nosotros ya incluyendo su servidor aquí tenemos la vacuna hay gente que todavía no tiene la vacuna y no queremos queremos prevenir eso es lo que queremos hacer segundo el problema que tenemos en los trenes de seguridad necesitamos más policías de ahí adentro el MTA tiene sus propios policías ellos tienen que aumentar cuántos policías ellos van a emplear y también el departamento de policías tiene que añadir porque la gente está asustada y yo entiendo eso si yo voy a llevar a mi nieto a un lugar uno de los cinco nietos que yo tengo o si lo llevo todos juntos yo estoy preocupado como muchos padres y hay muchas mujeres que también están diciendo estoy preocupado yo creo que por eso tenemos tanto tráfico ahora porque la gente están diciendo están mutando con sus pies están mutando con sus carros están diciendo en vez yo prefiero no guiar pero voy a guiar porque tengo miedo en los trenes hay que añadir policías no hay otra solución más fácil y más directa que eso exactamente pero también tenemos unos servicios de autobús que pasan no con la misma frecuencia y cuando vienen vienen sobre sobrepoblado porque duran mucho sin pasar entonces nos estamos pegando uno al otro no tenemos el distanciamiento social dentro del autobús porque no están pasando frecuentemente y se están saturando y más en horas picos picos tiene mucha razón y esa es la experiencia que vemos en todo el Bronx y por eso en toda la ciudad de Nueva York ya mire el MTA recibió dinero federal ya ellos no tienen excusas no pueden decir es que no tenemos el dinero ellos recibieron ese respaldo esa ayuda de dinero federal esos fondos ellos tienen que abrir las puertas ellos tienen que darnos más buses que pasen por aquí para que nuestra gente reciba el servicio que ellos están pagando ellos están pagando por ese servicio y tienen que regresar a lo que teníamos antes por lo menos exacto le pido excusas nuevamente para ir a una segunda pausa comercial y regresamos en breve con Fernando Cabrera en el día de hoy pausamos para realizar cualquier trámite en el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York ahora tienes que hacer una cita así que estos son los pasos a seguir primero ingresa a nuestra página web consulado rd-ny.net luego pulsa enter segundo haz clic en hacer cita en línea tercero selecciona la sede principal y luego haz clic en next cuarto escoger el servicio que deseas y hacer clic en next quinto escoger la fecha y la hora y pulsar de nuevo next sexto completa el formulario con tu nombre tu número de teléfono y tu email séptimo confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones recuerda que si vas a renovar tu pasaporte necesitas cédula de identidad vigente acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede Consulado General de la República Dominicana ¿Sabías que desde hoy y hasta el 2022 tu recibo de energía aumentará un 12%? Llueva truene o caigan relámpagos tienes que pagarlo en Latino Solar te tenemos un plan B la independencia energética ha llegado cámbiate a energía solar y olvídate de dolores de cabeza te ofrecemos instalación gratuita y te asesoramos para que obtengas una ayuda económica del gobierno de hasta un 60% del valor total Llámanos a 718-414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica Llama a 718-414-2808 de Latino Solar La República Dominicana es un país que está comprometido por incentivar y fomentar el crecimiento de los negocios para crear una empresa en República Dominicana el primer paso es hacer registro del nombre comercial solicitándolo ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual o NAPI El siguiente de los pasos para constituir una empresa se trata de elaborar los estatutos sociales para ello necesitarás asesoría de un profesional del derecho este dice y aclara por escrito el nombre de la empresa la dirección exacta a qué se dedicará y el sello de un notario público se procede al depósito ante la Cámara de Comercio y Producción después de realizado el depósito en un periodo de 5 días usted tendrá un certificado de registro mercantil emitido por la Cámara de Comercio Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil pero salvar una vida si lo es la iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vida Manejar no es fácil pero salvar una vida si lo es La grasa y la mugre se acumulan rápidamente deja de luchar y llama a la policía al Grease Police el desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa incluso los que se han horneado durante años el secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa suciedad y mugre al contacto incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla Grease Police limpia mucho más desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por sólo 14.99 ordena ya y duplicamos la oferta sólo paga un cargo por separado dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía ordena ya llama al 1-800-987-5370 así que llama al 1-800-987-5370 ya don fernando ya casi la parte final del programa no quisiera irme sin hacer esta pregunta si hay algo fundamental para cualquier candidato o persona que vaya a comenzar una nueva función ya sea asambleísta ya sea concejal ya sea usted como presidente de la ciudad es el COVID-19 y lo más importante en este momento es la vacunación ¿cómo usted ve en el Lebrón la vacunación y usted cree que de aquí a diciembre enero que usted empezaría su presidencia la cosa puede variar? Bueno ya yo he visto el cambio ya he visto que los números están en nuestro favor la mayoría de los neoyorquinos han recibido su vacuna por lo menos la primera es importante que todos nosotros tenemos las vacunas oiga el problema más grande que tenemos ahora son los mitos que a veces tiene la gente diciendo que que me va a ocurrir si yo como una yo sé lo que ocurre cuando uno no tiene la vacuna lo ocurrió a mi mamá si te lo tocó personalmente si pero cuando ella estaba cuando ella tenía el COVID-19 fue en agosto si ella tuviera la vacuna en esos tiempos no había la vacuna ella estuviera viva y yo no quiero que nadie pierda sus abuelas sus abuelos sus mami sus hijos sus papis es importante que la tomen mire yo he movido miles y miles de personas en mi distrito para que cojan su vacuna hicimos un evento para los jóvenes ahora los jóvenes de 12 años para arriba pueden tomar su vacuna tuvimos más en primer día más de 250 en Morris Heights llevamos también el equipo de Morris Heights para que Tate House donde están las personas de terceras generaciones porque ya no se podían salir de ahí traímos el equipo para que se vacunaran hemos visto el éxito en St. James Park donde están dando los exámenes solamente una persona de los 99 el otro día tenía COVID-19 hemos visto esa transformación y eso fue por el liderazgo que nosotros pudimos dar aquí en nuestro distrito Don Fernando le agradezco que haya sacado su agenda está muy apretada ya estamos 34 días y cada día se pone peor la situación con la campaña usted tiene pocas horas de dormir ya con esto de la campaña pero le agradezco que estuvieran la tarde de hoy con nosotros quiero comprometerlo que antes del 22 vuelva a estar con nosotros y pueda ver ya los últimos días de campaña con nosotros pero muchas gracias a Don Luis por la oportunidad de estar aquí contigo y si voy a regresar diga la palabra y yo estoy presente gracias usted gracias por acompañarnos en la tarde de hoy mañana a las 6 de la tarde volvemos con New York Decide rumbo al 22 de junio aquí por Canal América 1014 de Óptimo buenas tardes nos vemos en la tarde de hoy la tarde de hoy la tarde de hoy nos vemos en la tarde de hoy